Que suenen las alarmas Que suenen las alarmas Que suenen las alarmas Para nuestra raza carnavalera de corazón Que suenen las alarmas 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 Y ya llegó la que levanta por madera La bucalera La bucalera de corazón La bucalera de corazón Hasta Guadalajara, Jalisco La bucalera de corazón 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!